Felicitaciones con muchas expectativas quiero ver lo que pasa quiero que no me pase algo lejos las polémicas viste como te presentaron siempre hay polémicas ¿le hacemos frente siempre? siempre, siempre a todos ¿qué te pareció el primer programa y los participantes? me pareció que eligieron un poco más las canciones para abrir y también esa... pasan cosas cuando uno hace una apertura se les cierra a veces la glote a veces te cierra la garganta es el debut también pero hay que saber elegir la canción el que te hizo un reclamo ahí del fondo era Marcelo ¿no? ¿puede ser que el otro reclamo te hizo? no, ningún reclamo algo cuestionó de las votaciones, viste en el final no, no, la verdad yo no sé qué esperan de mi pero yo no voy a hacer lo que esperan esperamos lo que me pasa esperamos lo que sos que eso es lo que nos gusta no sé cómo tengan las percepciones yo creo que yo voy a hacer lo que me pasen en ese momento no tengo expectativas absolutamente de ningún participante pero sí tengo expectativas de lo que quiero ver o sea, quiero que me pase algo es más emocional tal vez ¿prometiste cantar también? bien ahí, ¿con Marce entonces? ¿con Marce todo bien? marcelo 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 marcelo